Polonia hizo el pasado lunes una nueva parada en su cruzada por combustible, urgida por reponer lo que perdió al negarse a pagar en rublos a Rusia. Llegó hasta África para concretar nuevos acuerdos. El encargado de la misión fue el presidente polaco Andrzej Duda, quien se reunió con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi para intentar convertir a esta nación en la nueva proveedora de gas de Europa. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande El presidente polaco Andrzej Duda viajó recientemente al Cairo para reunirse con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, con quien prevé firmar un acuerdo para garantizar la importación de gas natural licuado desde ese país hacia la Unión Europea. Al-Sisi ha comparecido en rueda de prensa con Duda y ha respaldado las negociaciones abiertas con la Comisión Europea para la compra de gas egipcio, sobre todo en la coyuntura actual. Polonia tiene como objetivo ayudar a la comunidad de los 27 a sustituir los 3 millones de toneladas de gas que esos países compran actualmente a Rusia, su principal proveedor. De acuerdo con informes recientes, la Comunidad Europea está batiendo récords mensuales este 2022 e importaciones de gas natural licuado, sobre todo proveniente de Occidente. Un convenio firmado hace poco con Washington estima que este país suministrará 15.000 millones de metros cúbicos adicionales en el 2022 a Bruselas, con el objetivo de elevar el suministro anual a 50.000 millones de metros cúbicos antes del 2030. Mientras tanto, siguen recibiendo los más de 6.000 millones de metros cúbicos diarios de gas desde Rusia, lo que representa aproximadamente el 43% del gas producido en el mercado mundial. Egipto, el nuevo proveedor con el que busca concretar Polonia, logró la autosuficiencia en lo que se refiere al gas natural en el 2018, y su posición geográfica podría convertirlo en uno de los principales proveedores de este combustible para Europa. El gobierno del Cairo señaló que recientemente que espera elevar la producción de gas natural hasta los 7,5 millones de toneladas para finales de este año. Egipto exportó unos 2 millones de toneladas de gas natural a Europa en el 2021, muy por encima de las 270.000 toneladas enviadas en el 2020. Además de Egipto, otros países se muestran como potenciales nuevos proveedores, entre ellos Qatar, Canadá, Nigeria, Senegal y Angola. Sin embargo, los expertos dudan que se pueda reponer la demanda a tiempo, aún y cuando los productores están operando al máximo de su capacidad. Recientemente, Egipto firmó 32 proyectos de cooperación con firmas globales para desarrollar campos petroleros en su suelo, con inversiones totales que alcanzaron los 31.000 millones de dólares. Recientemente, el ministro de Petróleo y Recursos Minerales, Tarek Al Mola, reveló que se avanzan en los estudios sísmicos tridimensionales en un área de 6.700 kilómetros cuadrados en la costa del Mar Rojo como parte de los esfuerzos para incrementar la producción petrolera del país. Indicó que en los últimos años, el país firmó tres acuerdos con las compañías Chevron, Shell y Mugdala Petroleum para la búsqueda de gas y crudo en esa zona. Según cifras oficiales, esta nación, norafricana, produce de 6,5 a 7,0 billones de pies cúbicos de gas diarios, aunque para el próximo año fiscal se proyecta sumar otros 450 millones de pies cúbicos cada 24 horas. Por otra parte, las autoridades egipcias recordaron que desde el 2014 hasta la fecha se han firmado 108 acuerdos en el sector petrolero con empresas nacionales y extranjeras. En ese sentido, el ejecutivo egipcio resaltó la importancia de ocho megaproyectos de refinación de crudo, ya que en marcha que redujeron las importaciones de este combustible en un 30%. En este escenario, es natural que Europa busque arrimarse a la sombra de Egipto, que se erige como una potencia energética para solucionar los problemas que los propios socios europeos crearon en su región. Bruselas busca abastecerse de gas natural licuado para sustituir los 3 millones de toneladas de gas que compra actualmente a Rusia, su principal proveedor. El gas natural es licuado atractivo para la Unión Europea por la forma en que puede transportarse. Este gas se enfría a menos de 162 grados centígrados para que pueda pasar al estado líquido. De esta manera, los productores del gas natural licuado se aseguran que el volumen de este combustible es unas 600 veces menor que el de su forma gaseosa. El proceso por lo general es costoso, pero ofrece más flexibilidad que los gasoductos tradicionales. También hace más fácil transportar suministros a regiones dependientes como Europa, que importa en torno a un 90% del gas que consume. El gas natural licuado es transportado por buques en grandes tanques criogénicos. Los barcos llevan los tanques hasta terminales especializados, en las que el gas es regasificado, calentándolo. Luego es distribuido. En un intento por evitar la competencia por el gas entre los estados miembros, como ya pasó con el material y equipamiento sanitario durante la pandemia, Bruselas propuso compras conjuntas de combustible, aunque España no ha hecho mucho caso a esta norma. Otro gran inconveniente es que la actual red de gas natural licuado está muy concentrada en los países costeros occidentales, dejando desconectado a gran parte del este y centro de Europa, una situación que perpetúa su dependencia del combustible ruso. Sin embargo, hay un gran problema. El gas natural licuado es contaminante y contribuye al cambio climático. Organizaciones defensoras del medio ambiente han criticado el aumento de las importaciones de Bruselas. Una política que contradice los compromisos contraídos en el Pacto Verde o el Acuerdo de París. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande